Con el apoyo de la Junta de Acción Comunal del Sector del Muelle, la Fundación Cristo Me Salva adelanta ordenada de aseo en el emblemático lugar del Cristo Petrolero. Haciendo una brigada de aseo. Como pueden ver, como mis compañeros acá venimos haciendo una limpieza de este sector que se encontraba lleno de basura. Como pueden ver, ya estamos quemando la basura, ya limpiamos el sector. La Fundación Cristo Me Salva con esta actividad busca también rescatar a habitantes de calle que están allí asentados. Esta fundación trata de rehabilitar personas, aquellas que no tienen apoyo de nadie, ya se encuentran, son habitantes de calle. Entonces nosotros esa brigada contamos con ese fin, de acogerlos, abrigarlos, apoyarlos, darle un apoyo para que ellos puedan tener alguna vía. Y lo más importante, buscar la presencia de Dios, que sabe que sin Él no somos nada. La Junta de Acción Comunal indicó que apoya estas actividades para recuperar el lugar y también para hacer un gesto humano con quienes allí lo necesitan.